La razón nos asiste, la razón nos acompaña a los revolucionarios, a las revolucionarias de la patria. Te deseo todo el éxito y sé que este espacio va a ser un espacio de profundo debate, de profundo análisis, para seguir desenmascarando toda la manipulación terrible y tremenda que hay en toda esta conjura mediática que hay contra el proceso revolucionario. Así que te tocó un espacio importante en la defensa de la revolución bolivariana. En ese término de la conjura mediática, y así empiezo, vamos a hablar de economía. Viene la Expo Venezuela Potencia, hay un grupo importante del empresariado que sigue apostando por el país, que sigue creyendo por el país, pero uno no evidencia eso en muchos de los medios de comunicación nacionales e internacionales de carácter privado. ¿Por qué cree que pasa eso? Bueno, fíjate que Expo Venezuela Potencia nace al calor de la agenda económica bolivariana anunciada por el presidente Nicolás Maduro el año 2016. Expo Venezuela es la exhibición, es la muestra de las capacidades productivas que tiene Venezuela, tanto en el sector público como en el sector privado. Y hemos convocado a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todos los grandes productores de distintas escalas, para que participen en Expo Venezuela y así mostrarle al mundo, y sobre todo a nuestro pueblo, la maravillosa transformación que estamos viviendo o la transición hacia el modelo diversificado, no rentista, es parte de la apuesta. Y es por eso que esta semana, el 8 de enero, permítanme recordar, en la instalación del Consejo Nacional de Economía, nosotros anunciamos la Expo este primer trimestre, y hoy estamos honrando ese compromiso con el sector productivo venezolano. Por eso que el presidente ha insistido mucho, mostrar, y no solamente mostrar, sino que ese espacio va a ser un espacio de importantes encuentros productivos, alianzas productivas, que nos va a permitir además acelerar muchos procesos que vienen, digamos, consolidándose en el marco de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Es un tema central. El presidente Nicolás Maduro ha puesto como primer tema en la agenda política del gobierno el tema económico. Y estamos empeñados, Jorge, pueblo de Venezuela, empeñados en que este año sea un año de despegue económico. Y así lo vamos a hacer, y así lo estamos haciendo. Fíjate, son indicadores que ya dan cuenta hacia dónde vamos. Tenemos una economía que aún sigue golpeada por la caída estripitosa del precio del barril de petróleo. Sin embargo, el presidente Nicolás ha liderizado un acuerdo internacional para los países OPEP y no OPEP. Sin embargo, sin embargo, es un precio que aún no es justo, pero nos permite algún margen de maniobra para inyectarle a la economía venezolana las divisas requeridas para su desarrollo. Pero estamos obligados a parir el nuevo modelo. ¿Cuál es el nuevo modelo? ¿Por qué ha costado tanto parir ese nuevo modelo, vicepresidente? Estamos hablando de un siglo de rentismo petrolero. Ojo, se lo pregunto porque uno es un obsesivo de leer noticias y de leer cosas de todos lados. Y hay gente que insiste, por ejemplo, en preguntas como, bueno, pero 18 años, 17 años no son suficientes. ¿Qué responderle a esa gente que aún todavía tiene una duda sobre por qué todavía no se ha logrado concretar un modelo económico que no dependa del precio del petróleo? Primero, una cultura terrible del rentismo. Estamos hablando de un siglo y un poco más de una economía apalancada absolutamente en la renta petrolera. Aquí nunca hubo, nunca hubo un desarrollo económico al margen de la renta petrolera. No lo hay, no lo hubo ni ha existido. Es mentira de que la economía de sectores privados han apoyado, han apalancado el desarrollo económico nacional. Ojo, es un margen casi que muy reducido. Me atrevo a decir menos del 10%. Pero el 90%, el 90% de la economía venezolana ha venido sosteniéndose a partir de la renta petrolera. Hay una dirigente política de oposición que decía privado es mejor y posicionó esa etiqueta hace algunos días. Sí, pero es un discurso hipócrita, falso y con profunda ignorancia del campo económico. Nuestra economía hoy está pariendo un nuevo modelo diversificado. Y hoy podemos decir que sí ya estamos transitando hacia un modelo no rentista, con una economía sostenible, con una economía que nos permita generar riqueza y distribuir nuestra riqueza a partir de ingresos no petroleros. Es lo que es la verdad absoluta. Y fíjate, sin embargo, lo que hay que destacar, porque la economía por sí misma no resuelve el drama social, el drama humano. La economía al servicio del hombre, al servicio de la mujer, al servicio de la familia. Aquí en Venezuela podemos sentirnos orgullosos que esa renta petrolera, sin embargo, aun cuando no nos ha permitido avanzar aceleradamente hacia la diversificación económica, no es menos cierto que la hemos utilizado estos 18 años de revolución para cerrar la brecha, la terrible brecha que ha existido hasta ahora en cuanto a la distribución desigual e injusta que ha habido en materia petrolera. Fíjate, te voy a mostrar una primera lámina para que sea un tema dinámico. No sé si me permite, aquí está la cámara. Fíjate cómo venía comportándose desde el 2001 el ingreso petrolero. Llegamos a recibir año 48.315 millones de dólares en el mes, perdón, en el año 2008. Y luego hubo una caída terrible en el 2009, repuntó el petróleo en el 2012 y llegamos a tener 46.000 millones de dólares año producto de nuestra principal industria. Y luego, fíjate, del 2012 para acá, el año pasado, un poco para que tenga una idea, el país recibió 5.291 millones de dólares como producto de la explotación petrolera. Ahora, esto significa, Jorge, para que tú tengas una idea, y el país, estamos hablando del 87% menos del ingreso que ha recibido la nación en los últimos años. 87% menos. Ahora, frente a este escenario, ¿qué ha ocurrido? Que hemos incrementado la inversión social en ese mismo margen casi, por encima del 85%. Es decir, que el ingreso que entra a la República está destinado directamente a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y la atención a los servicios básicos para darle calidad de vida al pueblo venezolano. No le ha faltado, no hemos cerrado una sola escuela pública, no hemos votado a ningún solo trabajador, hemos protegido a la clase trabajadora con más de 35 incrementos salariales, hemos garantizado a todas las personas en edad de pensión, tengan su pensión, casi el 90% de venezolanos en edad de ser pensionados tienen su pensión. Hemos garantizado la educación pública y gratuita, la salud pública y gratuita, evidentemente. Esto va a afectar o afecta notablemente en algunos campos, no somos una isla y hemos tratado de que ese impacto negativo que se provocó o que provocó la caída de la renta petrolera no sea el pueblo al que se sacrifique, como en otros países donde generalmente siempre se termina castigando a los sectores más vulnerables, despidos, privatizaciones de servicios, etc., paquetazos, tarifazos, etc. De estos ejemplos hay muchos en el continente y otros que llegaron inclusive con la promesa de un cambio y terminaron hundiendo al país de nuevo en la terrible noche oscura del neoliberalismo. Aquí no, aquí en Venezuela hemos resistido y ahora Expo Venezuela es un punto de partida, es el encuentro, pudiésemos decir es un encuentro, un encuentro de todos los sectores. El presidente Nicolás ha sido uno de los más empeñados, pudiésemos decir obstinados, en hacer llamados a toda la clase trabajadora, a todos los sectores productivos, públicos, privados. Les ha atendido la mano, les volvemos a atender.